Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Con victoria se estrenó el Club Flamengo de Barranca Bermeja en el torneo nacional categoría sub-17. Gracias a Dios arrancamos con pie derecho, tuvimos el resultado esperado. Ahora estamos preparándonos en pro del siguiente partido. Hubo un marcador contundente y pues seguimos trabajando con la misma mentalidad, la misma disposición y la ambición de seguir consiguiendo más triunfos. Los de Flamengo derrotaron 5 por 1 al Club River Plate de Bucaramanga en la apertura del grupo 37 del torneo nacional. Pues ese marcador obedece al esfuerzo, a la entrega, a la disciplina y al amor propio que tiene el equipo con este compromiso y con este proceso que se está realizando. Según su técnico, el buen inicio obedece al trabajo arduo que se cumplió en la pretemporada. Pues estamos integrados en el grupo número 37 con el Club Deportivo a nivel local River Plate y Oro Negro. De Bucaramanga tenemos el Club Real Santander. Field Soccer, Panteras y pues este fin de semana el compromiso contra Real Santander para el cual nos estamos preparando y esperamos obtener un buen resultado y traernos tres puntos a casa. Flamengo hace parte del grupo 37 Zonas Santanderes. Pues con estos muchachos el trabajo cada día es trabajar en base a la exigencia y a la buena preparación que nos conlleve a un excelente rendimiento de cara a este gran torneo que nos estamos jugando y a los torneos locales que se avecinan. Ahora el Club Flamengo trabaja en lo que será su segunda salida en el torneo nacional de la eFootball.